Bueno, muy bien. Aquí hay una cosa interesante que les queremos mostrar hoy y son las metas. ¿Quién sabe que en este negocio uno se pone metas? Entonces, como el resto que no levantó la mano no sabe, por eso nuestros diamantes quisieron que tocáramos este tema. Para que ahora sí todos sepan. Entonces, al final que yo pregunte, ¿Quién sabe que en este negocio uno se pone metas? ¿Quién va a alzar la mano? A ver, yo veo. Y entonces los otros están dormidos, ¿ok? Entonces, miren. Las metas no son de este negocio. Las metas son de la vida misma. De la vida misma. Desde que usted es engendrado, se pone metas. ¿Cuál es la primera meta de su vida? Nacer. Nacer. En este negocio pasa lo mismo. Tienes que nacer. Y después de nacer crecemos. En este negocio es lo mismo. Y como nos enseñaron en el colegio en biología, después de nacer, crecer, ¿qué sigue? Reproducirse. Y eso es este negocio. Hacer tu red. ¿Sí o no? Y en este negocio no se muere. Que es el siguiente paso. ¿Sabes por qué? Porque tú tocas vidas en este negocio. Y una, uno de los factores del éxito que hemos aprendido en todos los audios con nuestros líderes en los libros, en eventos, es trascender. Cuando tú trasciendes, no mueres. Vives en el corazón, en el recuerdo y en el alma de los demás. Entonces, vamos a trascender este negocio y vamos a ponernos las metas que necesitamos para crecer. Mira una cosa. Tú debes empezar por una meta que sea alcanzable. Vamos a desarrollar este tema en adelante. Una meta alcanzable. Pero para esa meta, tú tienes que visualizar qué es lo que quieres y empezar a entrenar. Yo recuerdo cuando yo jugaba baloncesto, que realmente identifiqué que la genialidad de cualquier cosa es el practicar. Liliana les dijo ayer que yo entrenaba ocho horas diarias de baloncesto. ¿Sí o no? No, es cierto. Y trotaba más o menos ocho kilómetros dos veces a la semana. O sea, que era un deportista impresionante. De hecho, mis papás no tenían el dinero para darme tenis. Ellos me dan unos tenis para ir cada año y yo me los gastaba en una semana y ya estaban rotos. Pero yo les ponía llanta por aquí y todo eso. Entonces, eso me ayudaba. Ahora, yo creo que empiezan a entender un poquito por qué fui y me compré 11 pares de tenis, ¿cierto? Miren, uno cumple sus sueños. Entonces, es practicar, practicar. Yo recuerdo que una de las claves del baloncesto es el tiro de los tres tiros en el área. Y para eso hay que tener una técnica. Pues yo practicaba acostado en mi cama con una pelotica tirando a la esquina que era contra el techo y la pared. Y yo la tiraba y la pelotica me rebotaba. Y yo tiraba y yo tiraba. Llegó un momento en que al entrenar, yo del tiro libre no fallaba ni una cesta, ni una. Una cosa es jugando porque uno está bajo presión, lógicamente. Pero entrenando. Y eso llegaba y entraba ya. Entraba ya. Es lo que yo quiero que ustedes vean acá. Porque ustedes hoy deben salir con metas. Pero deben empezar a mirar cómo la alcanzan. Ahora, una meta, hay algunas definiciones, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a ver es cómo tú puedes construir esa meta paso a paso. En los últimos libros de Lina hay mucha información al respecto de las metas. En este caso, lo que nosotros queremos mostrar es que es un camino. Pero es un camino, es un camino que tú tienes que recorrer toda tu vida. Porque lógicamente, tú llegas a la meta y no la vas a soltar. Sigue otra y sigue otra. Tienen que ser el resultado. Tú vas por un resultado, meta por meta. ¿Sí? Ahora, esa meta te la pones con pequeños objetivos. Porque tú haces por un resultado. Y ese resultado abarca todos los objetivos, todas las metas, todas las pequeñas metas, todos los pequeños pasos. Entonces, esa meta es un pequeño objetivo que es alcanzable para ti, incumplible. Y tiene que ver mucho con tus deseos y tus decisiones. ¿Quién vio la parte de sueños de nosotros ayer? Todo, ¿cierto? Espero que hayan estado acá. ¿Qué les parece ustedes tener esos sueños o mejores? ¿Fenomenal o no? Entonces, señores, ustedes deben meterse acá a ese sueño y que sea congruente con la meta. Y recuerden que la meta jamás se tira. Jamás. La estrategia es la que se cambia, pero la meta sigue ahí. Una meta tiene varias características para poderla definir. ¿Cómo se construye? Básicamente, una meta debe ser específica, clara, dicha, declarada de una manera que nuestro cerebro capte esa información. Vamos a poner el ejemplo con nuestro negocio. ¿Qué es una meta específica? Ser plata. Eso es lo que queremos. Acá hemos escuchado todo este fin de semana, 100 platas para la próxima convención. ¿Quién se apunta a ser plata para la próxima convención? Excelente. Entonces, esa es nuestra meta. Vamos a trabajar enfocándonos en ser plata. Entonces, en todo lugar donde nosotros podamos, en la parte del computador, en el banner del celular, en todas partes, soy plata, soy plata, soy plata. Específicamente, esa es la meta. También debe ser medible. Yo también debo saber cómo la voy a medir, cómo voy a lograr ese paso a paso. Como las metas son pequeños objetivos que voy logrando, para yo ser plata, ¿qué es lo primero que yo debo aprender a hacer? A comercializar, a mover mi volumen personal. Entonces, debo trazarme metas de aprendizaje, de capacitación, de aprender a comercializar esos productos y ese volumen. Y obviamente, debo comenzar por los niveles del 9 al 12 al 15. Esa meta me debe llevar a crear red, porque yo no puedo hacer plata solo. Podría, eso es verdad, pero no es un plata sostenible en el tiempo. El volumen que nosotros queremos construir y los negocios que nosotros queremos construir son negocios sólidos y balanceados. Si tú tienes varias personas, todos moviendo volumen, pues obviamente el negocio va a ser sostenible en el tiempo. Una persona puede ser plata en un mes comprando todo el volumen y ¿qué hace el siguiente mes? ¿De qué nos sirve ser plata un mes y el otro no? Entonces, esa medición es gradual en el tiempo para poder evaluar cómo vamos creciendo. Debe ser realizable. Muchachos, cuando nosotros mostramos nuestro negocio de una manera simple, cualquier persona que nos escucha va a pensar en su interior. Ay, ¿yo puedo hacer eso? Pero si nosotros empezamos a enredar el negocio, a complicarlo, a sacar cosas raras por allá de la estratosfera, la persona que está al frente de nosotros va a decir, eso es tan difícil, ay no, yo no soy capaz. Este negocio, el secreto del negocio es que sea duplicable. Cada que ustedes estén desarrollando una actividad del negocio, piensen, cualquier persona puede hacer esto. Si la respuesta es sí, entonces es duplicable, pero de lo contrario no. No, Hildebrando y yo somos ingenieros de sistemas. Ustedes no se imaginan las herramientas que nosotros desarrollamos al principio. Yo creo que eso es como mal de ingenieros, porque eso también le pasaba a Edgar y a Lucy. Las presentaciones, todo. Hildebrando se ha desarrollado un programa en Excel. De la comercialización, la cartera, los clientes. Entonces, mejor dicho, uno pisaba una pestañita dentro del libro, habían varias hojitas. Y yo quería ver cómo iba nuestra comercialización y pisaba una hojita y salía un gráfico así. Y yo, ¡guau! Y teníamos transacciones y cartera y cobranza. ¡Una herramienta! ¡Qué belleza! Adivinen quién de nuestro grupo lo duplicó. ¡Nadie! ¡Nadie! Es más, les regalábamos la hojita de Excel, apréndala, yo le enseño. Y hasta ingenieros de sistemas como nosotros nos llamaban a preguntarnos cómo funcionaba. Y yo, ¡no! Perdimos el año. Entonces, ¿qué hicimos? Le empezamos a enseñar a la gente lo básico. Una facturita. Guarde la factura en un fuellecito. Lleve el control manual. Nos bajamos de la alta tecnología a lo manual. ¿Saben por qué? Porque nosotros en nuestro grupo tenemos personas que ni siquiera saben leer o escribir. Tenemos personas que hicieron primaria. Tenemos personas que son amas de casa hace 30 años y ni siquiera una calculadora saben manejar para sacar un porcentaje. Ahora ustedes se imaginan manejando esa hoja de Excel. Se morían. Entonces, si tú haces herramientas simples, básicas, le enseñas a la gente con tu ejemplo, la gente va a decir, ¡eso lo puedo hacer! Entonces, realizable. No podemos empezar con un nuevo que entró al negocio a decirle que va a ser diamante el otro mes. Todos queremos ser diamantes, ¿sí o no? ¡Sí! Pero, ¿qué pasa? Es un proceso. La primera gran meta a la que le debemos apuntar es al plata. Si esa meta es realista y yo me la creo, lo hago. Así de fácil. Lo que yo veo creíble, lo replico y lo hago. Y debe ser finita. Mucha gente de nuestro grupo nos dice, no, 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 déjeme que yo voy a mi ritmo. ¿Les han dicho eso? Yo le voy a dar una sorpresa. También nos han dicho eso. Déjeme, déjeme sin metas que yo lo sorprendo. Y el ritmo de la gente es entre parado y detenido. Porque es que ese es yo voy a mi ritmo. O sea, cuando la gente no se deja colocar metas es porque tiene miedo de no cumplirla. Y eso nos pasa así. Cuando la fecha es un límite de tiempo, yo me pongo en una dinámica de trabajo. Ahora, la vida debe tener un equilibrio para las metas. Debe tener un equilibrio. Hay una cosa muy interesante y sobre todo la familia. En el libro de actitudes y actitudes habla mucho sobre cuando tú sales a trabajar, por ejemplo, la actitud con la familia. Si ustedes ven en esa gráfica, estás tú, está el tiempo y está también la familia. Fuera del negocio tú tienes que estar en cada uno de los ámbitos de tu vida. No puedes irte a los extremos y nosotros decimos que en absolutamente nada. Pero debes encontrar la cantidad exacta de equilibrio. No sé si se puede decir así, si eso es medible o no. En cada una de tus actividades. Si la aplicamos al negocio, mucha gente, ustedes conocen, que dice No, yo me quiero capacitar primero y después yo hago el negocio. ¿Alguien tiene uno de esos en su red? No, yo solamente voy a vender, yo voy a conocer el producto y después hago el negocio. ¿Alguien tiene uno de esos en su red? Y el otro que dice, no, 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 yo solamente voy a auspiciar. Ese es el negocio. Yo voy a auspiciar y después me apunto al otro. ¿Alguien tiene uno de esos así en su negocio? Todos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hay unos básicos. Hay unos básicos que ustedes lo conocen. Es el volumen. Es la red y es la capacitación. ¿Quién les da la medida exacta de cada uno de esos aspectos? Su línea de auspicio. Su línea de apoyo. No se ponga a inventar. No se ponga a inventar. No se ponga a hacer las cosas más difíciles. ¿Recuerdan el video de ayer del tiro al arco? Muchas veces nosotros queremos lanzar esa flecha con los pies. ¿Para qué? Simplemente remita hacia los básicos y a su línea de apoyo. Y él le va a dar una justa medida en cada una de sus actividades según su negocio. Eso no puede ser una generalidad. No puede ser una regla. Porque todos los negocios que hay aquí son diferentes y deben ser tratados diferentes. Entonces, sé un profesional. Sé un profesional en este negocio. Utiliza herramientas profesionales. Vístete como un profesional. Y recuerda, ¿no? Para que la imagen tuya sea buena. Tú sabes qué pasa con los pelos en la cara. Para que de pronto no te lo vayas a dejar y te lo quite. Para que te veas mejor frente a la gente. ¿Oíste? Ser intelectual. Capacítate. ¿Sí? Capacítate. Conoces sobre lo que tienes entre manos. Pero no te quedes ahí porque te vas a detener. Ser espiritual. Sea quien sea el creador en el que tú te apoyes. Sea cual sea. Ora. Y pide que las cosas lleguen. Y que lo que no es para ti se vaya. A Liliana a mí nos pasó una cosa muy curiosa. Y es que nosotros le pedíamos al universo, a nuestro creador. Respetando la idea del creador de cualquiera. Decíamos. Ayúdanos a que la gente que quiera hacer esto llegue. Pero los que no, que se vayan. Y a nosotros se nos iba a rajar a alguien. O se iba a ir a alguien que nos estaba haciendo daño en el negocio. Y nosotros nos poníamos la mano en la cabeza. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que un día le dije a Liliana, ¿viste? Y eso no es lo que estamos pidiendo. Entonces, mira. A ti te ponen las cosas en la mano. Tú las pediste. Y después ni te das cuenta. Entonces, aprende a identificar eso. Ser recreativo. ¿Sí? Por favor, disfrútenlo con compasión, con ganas, con humor. No seas malacaroso. Dando un plan, dando un plan como regañando a la gente. Y después, dame un taller de cómo manejo el dinero. Y después, si no, este negocio tiende a que los que están empezando vuelvan el ingreso plata de bolsillo. Y después digan que el negocio no funciona. Y no es así. Y ser familiar. ¿Qué fue por donde empecé? Ustedes que están aquí hoy y que estuvieron ayer, denle un llamado a sus hijos, a sus familiares. Pregúntenle cómo van, cómo están, que los tienen en su mente, en su corazón y que están haciendo esto por ellos. Es decir, en síntesis, equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Primero, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para seguir una meta? Primero que todo, son 10 aspectos para que vamos a estar bien atentos en estos 10 puntos. Definir tus propósitos. Definir concretamente lo que se quiere. Ya hablamos de eso, vamos a trabajar por una meta de plata. Segundo, delimitar tus objetivos. Definir la fecha, definir el límite. Lo podemos lograr, dependiendo de la estructura. Sabemos a ciencia cierta y ahorita se los mostramos más adelante. ¿Cómo se puede construir un plata saludable en tres meses? Haciendo el trabajo. Tercero, las metas se le cuentan al mundo. Cuando yo declaro mi meta, cuando yo le digo a las personas, voy para diamante, voy para plata, voy a ser libre o soy libre ya. Muchachos, la gente, el universo, se empieza a poner en sintonía con ese deseo tuyo. Pero la gente que es agente secreto de su meta, no le voy a contar a nadie. Es que si cuento se me daña. ¿Sí han oído eso? ¿Eso acaso es un deseo secreto? Todo lo contrario, lo tenemos que declarar con amor, con pasión, con determinación. Lo voy a lograr, voy a hacer esto, voy a conocer el mundo. Muchos se van a burlar de ti. De nosotros se han burlado. Ustedes no se imaginan qué cantidad de personas. Pero nosotros hemos seguido adelante. No nos hemos detenido por nadie que se burle de nosotros. Pero no tengas miedo de declararlo al mundo. Cuando nosotros hacemos talleres de sueños, la gente hace su cartelera hermosa, coloca lo que quiere lograr. ¿Y sabe qué hacen? Llegan a su casa y la enrollan y la guardan por allá en un clóset. Ustedes creen que así la meta se va a cumplir. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque les da miedo. Porque soñar nos ha costado. Y ponerla al frente es como someternos al ridículo. Que si va un visitante a mi casa y me ve mi cartelera de sueños, van a decir, ¡ay! A este sí le volaron el coco ya. Se embobó. Pero mira, dice que ahí tiene una RAV4 y no ha podido comprar siquiera un Renault 4. Entonces, como se burlan de nosotros, la preferimos enrollar y guardar. Hay que declararlo. Hay que ponerlo al frente. Actuar. Muchachos, ¿dónde se detiene la mayoría de las personas? En la acción. Miren qué bonito. Este negocio se construye con el ejemplo. Auspiciamos a una persona y le decimos, ¡Uchi! Haga el 9%. Vaya, usted. El 9. Y se va. ¿Para dónde otro? ¡Upa! Haga el 9%. ¡Uchi! Usted. Usted puede. Usted es un campeón. No. Tú te tienes que meter en el barro con tu gente. Vamos a hacer un 9%. Ven, vamos a hacer un taller. Vamos a comercializar. Pero si nos la pasamos dando señales de humo, hágale, hágale. Aquí no somos directores de orquesta, no somos jefes de nadie. Nos vamos a comprometer con la gente a hacer el trabajo. Ahora, continuando con esos aspectos, visualiza tus resultados ya. Visualízalos. Miren, hay una cosa muy interesante. Algún día, sí o no, que una vez ve a una persona como durmiéndose, uno dice, ay, pero qué pena con este que está durmiendo aquí, qué pensar el orador, si lo ve, sí o no. Entonces, normalmente en las convenciones, uno siempre se cansa un poquito, pero, un día de esos, estaba hablando el orador, un diamante, vestido de blanco, todo lindo, con su esposa toda linda, y decía, bueno, visualícense en esa tarima, como diamante, esto, lo de esto. Y yo empecé a entrar como en una somnolencia toda chévere, y de pronto me fui como quedando dormido, y empecé a verme a Liliana y a mí en tarima, como diamante. Y fue una sensación espectacular. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Liliana me dijo, amor, te estás durmiendo. Y yo, ay, mona, yo le estaba haciendo caso al orador, me estaba visualizando. Entonces, si tú tienes esa capacidad de visualización, el resultado se va a dar más fácil, porque tú te lo metes en tu cabeza, tu corazón y tu alma, llenarte de optimismo y actitud mental positiva. Eso es un concepto que nosotros conocemos desde que arrancamos este negocio y que nos parece fenomenal. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú te estés saliendo de la casa y esté lloviendo, y tú digas, maravilloso, que tú vayas para tu OE, y te falte media hora para llegar y se te pinche un neumático. Maravilloso, que tú llegues a la OE, y que hay una fila impresionante, porque eso es espectacular, porque el orador es uno de tus diamantes. Maravilloso, que todo sea maravilloso. Pero tú vas a dar el plan, y ves el tranco, y dices, ay no, a esta hora para qué salir, si me demoro tanto. Está lloviendo, sobre todo en una región como esta, que hace frío y llueve, y tú dices, ay no, yo prefiero quedarme aquí más bien, con las cobijitas y un chocolate caliente. No, 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 llénate de optimismo y sal a trabajar por tu equipo y por ti. La persistencia. Ojo, todos somos persistentes, ¿sí o no? Todos, todos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra actitud, con la novia, con todo. Pero no se queden en la persistencia, porque el que persiste, sin alcanzar el resultado, es como si hubiera pasado en cero la vida. Esa persistencia la tienes que amarrar a esa meta, a ese resultado, a esa estrategia, y darle, y darle, y darle, pero siempre con tu meta acá. Competir contra ti mismo, tener automejoramiento. Se ha dicho muchas veces, si ustedes lo han escuchado, el mayor enemigo de este negocio, ¿quién es? ¿Quién es? Yo. Tú te escuchas más a ti que a mucha gente. Por ejemplo, probablemente Liliana y yo no te estemos llegando hoy, o no te estemos cubriendo las expectativas que tú necesitabas. Y alguno puede estar ahí, ay, pero los oradores que me tocaron a mí, vean. Hombre, yo que me esperaba una cosa como mejorcita. Sí. Pues hombre, simplemente, no te oigas a ti. Compite contra esos enanos que están allá adentro, diciéndote, eso no se puede, eso es mentira, tú no puedes, otros sí. No, no le hagas caso a eso. Deja escucharte a ti mismo, cuando te estás llamando a ser negativo, y conviértelo en positivo, aíslate de Liliana y de Hildebrando, y ponte en sintonía con el mensaje, y reúnete con tu línea de apoyo, y di, ¿qué puedo abstraer de acá para que mi negocio crezca más con la ayuda de ustedes? Porque tu línea de auspicio siempre será quien tenga los lineamientos principales para tu negocio. Ahora, tienen la certeza del logro, diciendo, ya soy. Ustedes se acuerdan lo que les contábamos ayer, cuando no pudimos calificar la línea de esa diamante. Nosotros dijimos, ya somos diamantes. Y seguimos. Y después en abril, con todo, con todo, con todo, con todo, y tampoco. En mayo tampoco. En junio tampoco. Pero nosotros seguíamos con la misma, con las mismas ganas, con la misma emoción. Yo soy, yo soy, yo soy. Dilo tú, dilo tres veces duro, y con la mano arriba. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy qué? Lo que tú quieras ser. Si tú estás detrás de un plata, yo soy plata. Pero eso sí, actúa como plata. Actúa como esmeralda. Si tú quieres ser diamante, actúa como diamante. Sé el primero que llega a las orientaciones empresariales. Sé el primero que llega a los seminarios. Sé el primero que llega a las convenciones. Evita guardar puestos. Ponte tu traje de negocios. Compra tu sistema educativo. Capacítate. Haz el negocio. Respeta tu línea de auspicio y apégate a los lineamientos de ella. Y si tú repites, ya soy, tú vas a lograr tu meta. Y continuar siendo exitoso. Señores, señoras, este negocio te da muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, ¿Quién quiere ir a Disney? Muchos. Les garantizo. Y los que ya fueron lo pueden verificar. Me pueden confirmar eso. Tú vas a Disney y quieres volver. Las veces que sea. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú alcanzas una meta aquí, pero hay muchas otras cosas. Y ¿sabes qué? Te voy a hacer una invitación especial si tú quieres lograr una meta y parar ahí. Por favor, continúa con las metas de los demás. Porque es que este negocio te hace trascender. Y si tú ya alcanzaste tu cometido, ayúdanle a los otros a alcanzar el de ellos. Y tú jamás, jamás vas a desaparecer de la mente de quienes llevaste al éxito. Bueno, chicos. Así como tenemos un plan de acción para trazarnos las metas, también tenemos lo que nos saca del camino. Siempre, siempre, siempre nos estamos preguntando todos cuando vamos en este camino qué nos saca de la carretera. Hildebrandt y yo aprendimos a mantener una frase al frente. Porque siempre hablábamos de enfoque, enfoque, enfoque. Cada que nos invitaban a alguna parte, una fiesta, una reunión extra, siempre la frase que nos decíamos era esto que nos están invitando a hacer nos va a llevar a diamante. Si la respuesta era no, no se hacía. Si la respuesta era sí, se hacía. Fácil, ¿sí o no? Esa es la frase que todos nos tenemos que poner al frente, los que estamos construyendo por la meta de plata. Esto que voy a hacer me ayuda a culminar mi meta a plata, se hace. Si no, no se hace. Obviamente, consulten siempre con su línea de auspicio. Los malos hábitos, los malos hábitos son nuestros peores enemigos. Y de la única manera que se puede combatir un mal hábito es con disciplina. Decía, estábamos escuchando unos videos de Kenji Orito, el colombo japonés. ¿Quién lo ha escuchado? Se los recomiendo, busquen información de este chico. Es espectacular. Él decía que los colombianos o los latinos en general somos maravillosos, ingeniosos, inteligentes, espectaculares. Pero tenemos el mito que los japoneses son lo mejor, como digo yo, los más surrundundui de la tierra. Pero muchachos, es un mito. Los japoneses son disciplinados. Eso es todo lo que tienen ellos. ¿Usted se imagina un colombiano creativo y disciplinado? ¡Ay, Dios mío! ¿Escucharon ayer que dijeron que Colombia está pensado como el próximo Japón? Muchachos, trabajemos en combatir estos malos hábitos. ¿Cuáles son esos malos hábitos? La pereza. ¡Ay, es que este día como está! ¡Qué pereza! Lo mejor para combatir la pereza es la acción inmediata. Cuando yo llego a mi casa y tengo que hacer algo, muchachos, no me quito la ropa y me pongo cómoda porque me quedo con media velada, con zapato alto, en el momento, yo cuando tengo que hacer algo, lo hago ya porque si me pongo cómoda, me quito los zapatos altos, me pongo ropa cómoda, entonces esa comodidad lo va invitando a uno a la pereza. Entonces, de tal manera que tú lo hagas ya es ponte incómodo. El miedo, el miedo, muchachos, es el peor enemigo que podamos tener en este negocio. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está muerta de miedo, muertos de miedo hasta de vivir. Un nuevo empresario tiene miedo, el miedo natural a hacer algo desconocido. ¿Y sabe cuál es lo más valioso que hemos descubierto Hildebrandt y yo? Que la gente lo que necesita es tu mano apoyándolo a enfrentarse a esos miedos. Si tú estás ahí dándole la mano a la gente nueva, dando su primer plan, su primer taller, su primera llamada, tú debes estar ahí porque a la gente se nos la llevan del negocio los otros. Cuando dejamos a un nuevecito haciendo la primera llamada y él en su casa se lanza y hace su primera llamada y justo llama al que le dice te dejaste enredar en esa cosa. Tengo un tío que estuvo, mi tía estuvo, mi prima estuvo y resultó una familia de tubería. Todo estuvo. Y resulta que la gente entonces inmediatamente dice yo también me voy a dejar enredar entonces cuando tú llamas a ese nuevecito ya no te contesta. ¿Les ha pasado? Pues muchachos la responsabilidad es nuestra porque los dejamos solos en las primeras actividades críticas. Un nuevo es como un bebé que necesita tu apoyo y ese miedo eres tú el que lo tienes que ayudar a superar. El egoísmo cuando tú planteas metas para ti te tengo una mala noticia no lo logras. Tú debes plantearte metas de ayuda. Por eso este negocio es tan hermoso. Está concebido en que tu resultado se conforma de ayudarle a otros a lograr su resultado. El egoísmo es lo primero que debemos combatir acá. El pesimismo ya Hildebrando habló de la actitud eso tiene mucho que ver la persona que es no pero es que ya hoy ¿hoy qué día es? 10 de marzo no es que ya hoy es 10 no es que ya el mes se va a acabar. El pesimista es el que siempre ve un vaso con agua a la mitad y lo ve medio vacío. El optimista es el que lo ve medio lleno. Todas las cosas son dependiendo de como tú la veas. La mañanitis es la enfermedad del latino eso también se llama técnicamente la procrastinación la persona que todo lo deja para mañana 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 es que hay una filosofía latina no no hagas hoy lo que puedes hacer mañana y todo debería ser al revés no dejes para mañana lo que puedes hacer ya ya es una enfermedad del fracaso la excusitis es que estoy muy viejo es que estoy muy joven es que no sé leer es que el ojo me duele es que la cintura es que me quebré un pie es que mi hijo está chiquito es que mi hijo es adolescente es que mi hijo es grande es que no tengo hijos de todo de todo la gente tiene una excusa para todo uno de los peores hábitos muchachos para el manejo del tiempo para el profesionalismo es que nos acostumbramos a decir sí a todo ¿por qué? porque somos complacientes porque nos gusta quedar bien porque queremos que nos quieran de alguna manera la persona que no es capaz de decir no es porque le falta carácter yo era una incumplida ustedes no se imaginan yo no sé este hombre como lo tengo al lado mío la primera cita me esperó dos horas y él es de un cumplimiento y una rigidez así pero impresionante yo llegaba tarde todos los días al colegio todos los días eso es una enfermedad eso es un mal hábito terrible y ustedes no se imaginan lo que me ha costado en todos los años de mi vida luchar con el incumplimiento y con el peso vieron las fotos tenemos unas fotos más especiales para mostrarles Hildebrando y yo hemos hecho un trabajo este año de carácter y de lucha contra nosotros mismos yo soy hija de camionero ustedes saben cómo comen los camioneros mejor dicho yo era campeona de devorar bandejas Hildebrando miren el tamañito de mi marido y yo me le ponía codo a codo a comer lo mismo que él comía me encanta comer y saben que un día me quedé pensando qué es esa operación que le hacen a la gente de disminuirle el tamaño al estómago el bypass yo me puse a pensar un bypass mental porque se lo tienen que hacer a uno físico ustedes saben qué es en sí la operación esa ponerle el estómago chiquitico a la gente para que no le quepa comida y qué tienen que hacer comer cada dos horas como tres oncitas de cosas una sopita chiquita porque si comen más se vomitan porque no les cabe eso es el bypass aquí hay médicos que me pueden verificar eso o estoy diciendo una mentira eso es entonces yo dije un día y yo por qué me tengo que ir a operar de bypass me voy a hacer el bypass en la mente entonces aprendí a dejar de comerme las bandejas y empezar a comer chiquito fácil no me ha costado lo que ustedes no se imaginan porque he sido comelona toda la vida en los viajes no se si vieron las primeras fotos el desayuno de Hildebrand y yo era una cosa así yo era feliz llegaba a la pieza ay amor tengo hasta ganas de vomitar de todo lo que comía pero muchachos qué hacemos nosotros yendo donde la gente a decirles que somos exitosos si ni siquiera hacemos la batalla personal somos nosotros la imagen del negocio si yo cumplo metas le tengo que mostrar a la gente cómo a través de mí mismo si aquí todavía hay empresarios que fuman los invito a que revisen información de fumadores y a trabajar con esos malos hábitos esa dificultad para decir no fue lo que este hombre me enseñó y me sigue enseñando porque es decir no tú pones un límite aprendes a respetar el tiempo del otro y que la gente pueda esperar de ti lo que tú vas a dar vivir vivir en el pasado y en el futuro y no en el presente toda la gente que dice ay es que cuando yo tenía 20 años era exitoso ay es que cuando yo trabajaba en esa empresa ya si me iba bien o cuando yo sea tal cosa cuando yo sea diamante voy a ser feliz les tengo una mala noticia tú no tienes que llegar a diamante para ser feliz la buena noticia es que tú puedes ser feliz ya sé feliz ya para llegar a diamante es distinto eso es lo que tú tienes que lograr hacer muy bien vamos a seguir con esa construcción de la meta paso a paso ahora cuál es la meta digamos principal aunque no es la más alta del negocio de cada uno de ustedes diamante entonces vamos a decirlo duro cuál es la meta principal aunque hay otras para ustedes hoy y ahora con ganas cuál es mucho mejor acuérdense ya soy sí o no qué tal si decimos ya soy diamante entonces una dos tres excelente cómo se hace es así de sencillo qué es un diamante es como cuando le preguntan a uno cuáles son las operaciones básicas de la matemática sino que hasta el que no haya estudiado las dice y no las sabemos así diamantes tener dos esmeraldas recuerdan ahora en una de las partes de la construcción de la meta que decía algo divide y conquistarás eso nos lo enseñaron a nosotros desde que arrancamos nuestra carrera de sistemas y así es que nosotros hacemos cualquier aplicativo o hacíamos cualquier aplicativo de sistemas dividiendo para qué para ir llegando a la meta poco a poco cómo llega esto diamante dos esmeraldas sencillo o sencillísimo sencillo o sencillísimo qué pasa muchachos no está tan sencillo con ánimo con ganas con pasión porque eso es lo que tratamos de mostrarles nosotros a ustedes entonces es sencillo sencillísimo mejor ahora qué es una esmeralda tres líneas calificadas Q6 cómo así que Q6 un Q6 es un empresario que califica sobre los 10 mil puntos durante seis meses entre septiembre y agosto que es el año fiscal entonces es la línea no es tu frontal entonces si tú tienes dos si tú tienes tres líneas que califiquen seis meses en el año fiscal tú eres esmeralda así de sencillo tres líneas al nivel de 21% que normalmente es una línea plata o es oro o es platino o cualquiera de las anteriores ¿sí? eso es ser una esmeralda y ahora ¿qué es un plata? miren que estamos dividiendo para conquistar cada cual se ubica en su próxima meta si usted tiene la meta de diamante pues ubíquese en esa de diamante si tiene la esmeralda ubíquense en sus tres líneas ahora ¿qué es un plata? es una persona que logra crear una organización con 10 mil puntos personales o más y para que sea muy sólida y sostenible ojalá grupal ¿sí? y una forma fácil de hacerlo es construir 4 o 12% o sea fíjense esta meta que es ir dividiendo bajemos de 10 mil puntos a 2 mil 400 puntos es mucho más fácil nosotros tenemos personas en nuestra red son algunas porque no es el factor común que hacen eso a nivel personal y lo venden y lo venden yo sé que entre ustedes hay personas que mueven mucho más de eso entonces miren que meta tan interesante y ahora ¿qué es un 12% puro? si yo creo 4 o 12% puros yo soy plata pero tengo que crear un 12% puro ¿y qué es un 12% puro? son dos organizaciones dos dos al 9% 1200 puntos pero tú debes ser el gestor de ese trabajo como decía Liliana ahora no le digas a la persona vaya haga un 9 vaya haga un 9 usted hace un 12 usted hace un 21 usted hace 3 líneas al 21 y usted hace 2 esmeraldas no ayúdele asesorándolo y si tú tienes esa meta busca tu línea de apoyo búscala y dile yo me quiero ir a ese divide y conquistarás que dijeron Liliana y Eldebrando porque yo soy en este momento plata y yo me quiero ir a esmeraldo me quiero ir a diamante y ve por esa meta porque tu línea de apoyo te va a ayudar ¿cómo somos constructores? lo que les dije ahorita vamos nosotros a ponernos la bandera y a construir porque yo soy el constructor entonces yo me enfoco en una persona nueva que es la primera bolita de allá y en esa persona nueva vamos a construir una faldita así lo dice nuestro diamante Mario Orsini ¿qué es la faldita? ayudémosle a auspiciar de 3 a 5 personas no todo el mundo está listo para trabajar ya unos van a empezar más lento otros más rápido ¿cuál es mi tarea? ubicarme en dos que quieran construir más rápido y en esos dos es donde yo pongo toda mi batería y toda mi energía para ayudarle a construir 9% ¿haciendo qué? muchachos es lo que nosotros llamamos un ciclo básico hacemos con el nuevo la lista hacemos ring eso es una estrategia que viene de nuestros diamantes Diana y Jaime y Mario y Betty que es reunión de invitación de nuevos grupal suena el teléfono ¿cierto? eso es que me reúno con personas nuevas a llamar si ustedes entienden que esa es una actividad crítica de este negocio van a ir al otro lado porque el nuevo tiene miedo de hacer ese trabajo solo entonces yo llamo ¿para qué? para buscar venta y para buscar auspicio si yo cierro ese ciclo estoy siendo constructor del 12 buscando los dos más comprometidos y en esos más comprometidos ¿cómo lo reconozco? el que me escucha el que va a la OE el que compra el INA el que va las actividades que le promuevo y si yo me quedo en esa etapa buscando 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 observen esa flechita que dice ayuda yo abajo estoy haciendo con el nuevo y arriba estoy apoyando porque yo no puedo auspiciar una persona y dejarla sola y mismo ¿qué es el apoyo? nosotros definimos ayuda como yo hago y tú me ves eso es ayuda entonces el nuevo aprende viéndome trabajar en el campo y cuando yo apoyo es tú haces y yo te veo para poder ir empoderando a la persona a que pase a la siguiente etapa de crecimiento y construya ese es el ciclo básico y ¿cómo me vuelvo generador de crecimiento? hago un 12% buscando la faldita el más comprometido apoyado en dos nueves cuando encuentro el más comprometido las líneas azules es donde yo ayudo entonces yo bajo construyo ahí y al de arriba le enseño a hacer un 12% lateral lo que yo estoy haciendo lo voy enseñando entonces donde yo estoy construyendo hago 12% yo les aseguro que Hilde Brando y yo no somos capaces de llevar a nadie a diamante y creo que los líderes estarán de acuerdo con nosotros uno no lleva a nadie a diamante uno lleva al nuevo al 12% y si tú nunca paras de construir 12% ¿qué va a pasar? tú te bajas a las líneas verdecitas tú construyes abajo ese 12% pero al de arriba le empiezas a enseñar y él construye su lateral su lateral su lateral y observen qué es lo que pasa 4 12% más 400 puntos personales estás haciendo sobre los 10 mil puntos ¿fácil o facilísimo? facilísimo ¿fácil o facilísimo? facilísimo ahora hablábamos de las metas ser medibles y poderle hacer seguimiento ¿sí o no? en muchas reuniones nosotros hemos comentado que nosotros hicimos una lista de chequeo esa es nuestra lista de chequeo esa es de las cosas que dice Liliana que yo hago en hojas de cálculo para no hablar de ninguna marca ¿no? entonces nosotros hacemos cosas interesantes y hemos aprendido a hacer cosas manejables por todo mundo esa es nuestra lista de chequeo para los que estén comprometidos eso no es para todo mundo si tú ¿quiénes son nuevos acá? excelente si ustedes nuevecitos quieren arrancar un trabajo digamos revisado por ustedes mismos aquí hay una herramienta que nosotros les vamos a decir ¿cómo es? no es una estrategia es una herramienta en todos los grupos hay unas actividades para hacer en el día a día ¿sí o no? esas actividades en el día a día están ahí puestas ¿en qué se basa eso? los conceptos de cómo hacer este negocio que es volumen red duplicarse y capacitación ¿sí o no? entonces ahí están todas esas actividades pero un poquito más desglosadas que luego nos vamos al patrón del éxito entonces nosotros ¿qué hicimos? identificamos las actividades de crecimiento de capacitación todo eso y las pusimos en columnitas aquí están las columnas de de las actividades aquí están entonces ¿qué hacemos? aquí están los días de la semana y entonces la persona va poniendo aquí un 1 si hizo esa actividad por ejemplo esta primera que enseguida la van a ver es ¿por qué hago este negocio? yo recordé el sueño todos los días ustedes todos los días que se levantan recuerdan ¿por qué realmente están haciendo este negocio? bueno van por buen camino y eso es lo que nosotros hacemos pero hay que medirlo en esta parte ponemos de qué mes y de qué año y aquí la meta porque acuérdense que la meta siempre hay que verla ¿cierto? y aquí ponemos la meta de ventas en el año y en esta parte en el mes en el mes perdón en el mes gracias amor en esta parte ponemos la meta de ventas en el mes y él me la divide aquí en ventas por día yo cuánto tengo que hacer y me va poniendo un termómetro ese termómetro ustedes lo pueden hacer en papel entonces ustedes colocan todos los meses hacen un termómetro y todos los días que ustedes hagan una venta con un marcador rayan ahí ahora esto es una planilla de esas llena entonces el empresario todos los días que llega a su casa llena las actividades que hizo esto es de un empresario nuestro que ese empresario es oro quiere ser platino en este año fiscal y más entonces esa persona llena esto y miren lo que va pasando con las ventas si lo ven automáticamente este termómetro le va mostrando cómo va y aquí le muestra el estado de su negocio en cuanto a las ventas y aquí abajo le muestra el estado de su negocio respecto a las metas que están aquí arriba con base en una de sus actividades ustedes lo pueden hacer de pronto las actividades que usted hace son cuatro al día mida esas cuatro son diez al día mida esas diez eso si no vaya a poner unas doscientas porque si no le alcanza el tiempo para nada y aquí está un poquito más desglosado esta lista que nosotros hacemos estas son las actividades ustedes las pueden ver acá estas son donde ponemos las metas aquí están las actividades miren más actividades ahí esta es en esta parte colocamos cuánto vendemos todos los días y esto es la parte del seguimiento de la venta si lo ven entonces aquí por ejemplo me dice cómo yo voy en la venta aquí me dice qué tan atrasado estoy entonces si yo tengo un nivel de ventas diario y yo voy atrasado esta partecita me dice pilas usted tiene que vender cincuenta mil pesos más diarios entonces son cosas muy interesantes que usted puede desarrollar dependiendo de su lina de auspicio pregúntele a su lina de auspicio si eso es viable entonces muchachos para terminar con este maravilloso tema de metas primero necesitamos un mentor una persona que nos oriente mi línea de auspicio ya pasó por todas las situaciones que nos pueden detener en este negocio Hildebrandt y yo ya hemos cometido todos los errores que ustedes se imaginen y estamos construyendo una autopista para que ustedes la transiten aprovecho y pregunto muchas veces tenemos a nuestra maravillosa línea de auspicio ahí y no le preguntamos pero ojo una cosa que hemos aprendido en este negocio es hago caso y soy disciplinado consultando siempre lo que debo hacer muchachos y por favor les vamos a dar una recomendación final a falta de disciplina obediencia nos vemos en las playas del mundo vamos a diamante hasta luego un saludo un saludo Gracias.